El número de fallecidos por el terremoto que en la noche de lunes azotó la provincia de Gansú y Ginhai, en el noreste de China, asciende a 135, según el último recuento ofrecido por las autoridades, que cifran en 12 la cantidad de desaparecidos. Por su parte, las autoridades de la provincia de Ginhai informaron en las últimas horas de que el conteo de fallecidos había aumentado de los 18 registrados en el anterior recuento hasta 22 y que el número de heridos se situaba en 198. Este jueves, el gobierno de Gansú explicó en una rueda de prensa que 784 heridos están recibiendo atención médica en hospitales de la provincia y que se han establecido 19 estaciones de tratamiento médico temporales y un hospital móvil en las zonas más afectadas por el desastre. Asimismo, el subdirector de la Comisión de Sanidad de Gansú señaló que 21 equipos de médicos se han desplazado a las 35 localidades más afectadas para realizar visitas a domicilio. El movimiento telúrico dañó o provocó derrumbes de más de 155.000 viviendas y afectó inicialmente a los servicios de agua, energía, telecomunicaciones y transportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!